Bueno, un fin de semana con mucha alegría, con mucha felicidad, de poder traer el TCR a Rivera, un trabajo enorme de todo el equipo de la Intendencia y bueno, y con la visita estelar de Santiago Urrutia, el piloto uruguayo que corre en Europa, por el mundo, esperamos que sea un gran evento y estamos echando recién con los amigos de la categoría para poder generar algo a largo plazo, porque les encanta el autódromo, les encanta la frontera de la paz y bueno, qué mejor que eso, para los que estamos apostando a mejorar el deporte y obviamente mejorar el turismo del departamento de Rivera. Va a ser un fin de semana maravilloso, esa es la expectativa, mucho trabajo hasta llegar a este momento, muy contento por tener un gran evento de este deporte, con una categoría tan importante a nivel sudamericano y mundial, tener a Urrutia debutando en el autódromo, para nosotros es una honra, porque trabajamos con mucho cariño para cuidar el autódromo, y recibir un evento de este deporte con gente de Brasil, de Uruguay, de Argentina, Perú, de España, también vienen pilotos, entonces la verdad que estamos muy contentos. Bueno, buen día para todos, un poco agregar de todo lo que dijeron en la mesa, yo de mi parte tengo simplemente palabras de agradecimiento, desde el momento uno que se presentó la oportunidad de parte de la categoría para poder correr en el TCR sudamericano, de mi parte siempre hubo 100% de entusiasmo, había que pasar por la parte de tener la aprobación del equipo, y bueno, que era lo más importante, y el equipo encantado de que pueda correr en mi país. El sabor especial de que sea mi debut en auto, porque bueno, me fui a los 14 años, corrí simplemente en karting, y las veces que vine a Uruguay siempre corrí en karting, así que va a ser la primera vez que corro en auto. Rivera, lo conozco, me hacía acuerdo mi padre, que corrí cuando tenía 3 años en moto, así que ya en ese sentido no estoy debutando en Rivera, porque ya corrí en moto. Pero bueno, desde ayer que llegué a Rivera, la verdad el cariño de la gente, el momento uno, en el hotel, en el restaurante, cuando fuimos a comer, todo, así que muy contento de estar acá. Como digo, solo palabras de agradecimiento, ojalá nos acompañe el clima, que sea un lindo fin de semana de automovilismo para todos, que lo disfruten, y que bueno, sea un puntapié. Yo digo que, a mi punto de vista, es el mejor autódromo que tenemos en Uruguay, Rivera, y ojalá sea un puntapié, y por qué no soñar hoy o mañana, de poder traer el WTCR, de traer el Mundial, para acá, para Uruguay, sería algo excelente. Así que bueno, todos los que hicieron el esfuerzo, y todo posible para que este evento se diera, felicitarlos, y bueno, a disfrutar ahora que queda lo más lindo, que empiezan los carriles. Muchas gracias a todos.